Hola, ¿qué tal? Por si aún no me conoces, mi nombre es Carla, soy comunicadora social de profesión y quiero contarte que el día de hoy estoy en un lugar maravilloso. Si tú te imaginas un lugar privilegiado en el centro de Quito, con vistas muy lindas, además de una terraza muy bonita de estilo colonial, pues aquí te presento a Casa Gangotena. Casa Gangotena son de primera y también muy acogedoras, pero quiero contarte que no solo eso se caracteriza, sino que es un hotel, uno de los más exclusivos de la ciudad de Quito, que está ubicado en el centro histórico frente a la plaza de San Francisco. Y bueno, ya te voy a contar más adelante un poco sobre la historia de este lugar. Y bueno, como tú puedes ver, en este momento me encuentro en el área del bar-restaurante del hotel. Y a mi alrededor se evidencia un área muy acogedora, es un lugar muy bonito, su arquitectura es muy pintoresca, el papel tapiz, los cuadros, te hace sentir en casa. Además, vale recalcar que la atención del personal es excelente, diría yo, desde que entras al hotel, te atienden de una manera muy personalizada, realizan todos los procedimientos de bioseguridad, te toman la temperatura, la desinfección de las manos. El saludo me pareció muy increíble, muy lindo, porque te hacen de esta manera, así que te sientes mucho más tranquilo en este lugar. Ahora hago una pausa para contarte un poco de su historia. Al venir temprano en la mañana, exactamente eran las 8 de la mañana, eso nos permitió disfrutar de algunos espacios del hotel, como su patio, sus salas pintorescas y acogedoras. Además, te cuento que antes de ser un hotel, la mansión fue habitada por Mimi y Lola Gangotena, que vivieron aquí hasta el final de sus días. Pero para que tengas una idea, esta casa fue construida en el siglo XVII y en 1914 se incendió. Después, al ser restaurada y habitada por la familia Gangotena hace más de 100 años, para el 2010 se inaugura oficialmente como hotel. Este hotel fue una visión de Roque Sevilla, que en algún momento la visitó en su niñez. Y claro, ahora es una realidad. Casa Gangotena brinda un ambiente único con atención de primera, para todos sus huéspedes y visitantes. Por decirlo así, es un hotel caro, pero de primera. Y claro que vale la pena. Además, te cuento que cumplen con todos los estándares ambientales y así minimizan el uso de plásticos. Otra de las cosas que me llamó la atención es que si te hospedas en el hotel, tienes actividades complementarias que invitan a los huéspedes a descubrir leyendas, historias y tradiciones de nuestro país. Así como degustar de comida mestiza con distintas combinaciones y texturas únicas que presentamos aquí como ecuatorianos. La verdad, espero pronto volver a visitar el hotel. Y ahora sí, no solo desayunar, sino ser una huésped más y disfrutar de toda su atención. Ahora sí, volvamos. Quiero contarte que en este momento ya me encuentro en el restaurante del hotel y de manera especial, bueno, con mi esposo estamos celebrando nuestro aniversario y es por eso que hemos decidido hacer la reserva aquí del desayuno de una manera muy especial. Y quiero darte un dato curioso y es que por tema de pandemia, el desayuno es estilo buffet. Así que puedes descargar tu menú en un código QR, como te lo estoy mostrando en estas imágenes y de esa manera tú puedes ir escogiendo qué es lo que deseas servirte en el restaurante. Como te iba contando, ya estamos en nuestro desayuno y cada plato es una experiencia gastronómica única ya que usa los ingredientes y las tradiciones de nuestro Ecuador, de la comida ecuatoriana y mira la manera tan gourmet y elegante que nos sirven. Ahora sí vamos a disfrutar. Voy a hacer el primer bocado. Me pedí un tigrillo con juguito de carne. La verdad es que está delicioso. Los sabores están bien combinados, bien mezclados, todo está muy rico. Y mi esposo El Dío, como tú estás viendo, también se pidió unos huevos pochados que también son muy deliciosos. Yo creo que con esto ya nos vamos a llenar completamente porque es bastante. También nos pedimos frutos secos, los waffles. O sea, es muy rica la comida y es una degustación que tú vas haciendo de cada plato porque, como te comentaba, es buffet el desayuno. Así que tú lo puedes disfrutar hasta las 9 y media de la mañana. Sin duda he vivido una experiencia gastronómica única. Esto nos hace valorar más la tradición, la cultura y sobre todo la comida de nuestro lindo Ecuador. Ahora sí, salud con mi juguito de taxo. Y bueno, después de disfrutar del desayuno, hemos decidido subir a la terraza. Y como tú ves, hay esta salita para descansar un poquito la comida que la verdad estuvo muy rica. Y quiero contarte un poquito más sobre la reserva de ese desayuno. La hicimos a través de las redes sociales, específicamente en el Instagram, pero también Casa Gangotena tiene sus redes en Facebook. Así que puedes hacer la reserva en cualquiera de las dos opciones. Y te cuento también que, sinceramente, el precio no es tan accesible, por decirlo así. Pero creo que vale la pena si vas a disfrutar, como yo lo hago con mi esposo, un aniversario más de bodas. Ahora quiero invitarte a la terraza, que vengas conmigo y que podamos conocer un poquito más de este lugar, que también tiene el acceso al área pública. Si tú después del desayuno quieres darte una vueltita por las instalaciones y sobre todo tomarte fotos muy buenas para tus redes sociales. Gracias por ver el video. Y como te comentaba, el hotel tiene una vista privilegiada de la Plaza de San Francisco y de su iglesia, que se encuentra en estos momentos a mis espaldas. Y un dato curioso que quiero comentarte es ya que nuestro país, Ecuador, y específicamente la ciudad de Quito, ha sufrido muchos movimientos sísmicos y terremotos, fue afectada su estructura, pero eso te contaré más adelante en un próximo video. Y bueno, llegamos al final de nuestro video. Si tienes sugerencias, puedes dejarme tus comentarios. No olvides darle me gusta, activar la campanita, suscribirte a mi canal, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¡Suscríbete al canal!